Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Lucia Guadalupe Pérez Chávez y el día de hoy vamos a conocer el tema de inventarios perpetuos o continuos para el control y registro de mercancías que se llevan en las empresas durante un periodo determinado. No olvides tomar nota en tu libreta de apuntes o tomar captura de pantalla para que puedas consultarlos posteriormente. Iniciaremos con el siguiente cuestionamiento. ¿Qué empresas de tu localidad consideras que requieren de un método de control de mercancías? ¿Y qué características debe tener ese método? Partiremos de los principios de la contabilidad que nos dicen que los bienes del activo se deben evaluar al costo. Desde luego, los inventarios se sujetan a esa regla. Iniciaremos con lo que es la variación en los costos de compra. Diferentes situaciones de tipo económico determinan que los precios de los artículos disponibles en el mercado sufran aumentos o disminuciones. Por ejemplo, cambios en la oferta y la demanda, fenómenos meteorológicos, la inflación económica, cambio de divisas, impuestos, etc. Valuación de inventarios. Los inventarios sufren una evaluación distinta por estos conceptos que ya te comentaba. Y el artículo 41 de la ley del ISR señala que los contribuyentes podrán optar por cualquiera de los métodos de evaluación de inventarios que se señalan a continuación. Primeras entradas, primeras salidas o mejor conocido por las siglas PEPS. Costo identificado, costo promedio, detallista. Nota. El método de últimas entradas y primeras salidas o WEBS fue derogado en la ley del ISR a partir del primero de enero de 2014. Por lo tanto, no lo vamos a estudiar en esta ocasión. Método de primeras entradas, primeras salidas o PEPS. Este método se basa en el supuesto de que la mercancía se vende en el mismo orden en el que entró. Cuando las unidades de la primera compra se han agotado por las salidas registradas, se comienza a considerar los costos de la segunda entrada y así sucesivamente hasta agotar las salidas de esta. Método del costo identificado. El método del costo identificado o específico consiste en registrar en las tarjetas auxiliares de almacén el costo específico al que se compró cada artículo individual. Los contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan identificar por un número de serie y que su costo exceda los 50 mil pesos, únicamente deberán emplear el método del costo identificado, como lo marca la ley del impuesto sobre la renta federal, en el artículo 41. El método de costo promedio nos indica que la existencia total de éste se considera a un mismo costo. Para ello, los diferentes costos de compra se unifican en uno solo, que es el promedio de todos ellos. Es un promedio ponderado que debe considerar la cantidad de unidades que entraron a cada costo. En este ejemplo, yo tengo que en la primera entrada se adquirieron 70 kilos de algún producto a un costo de dos pesos, por lo cual pagué 140 pesos. En la siguiente compra, compré 50 kilogramos, pero en esta ocasión me costaron 3 pesos. Por lo tanto, el costo ya no es el mismo. Ahora pagué 150 pesos. Y vamos a calcular el costo promedio de la siguiente manera. Se suman las entradas, es decir, los kilogramos, y se suma el costo total. Finalmente, yo divido el costo total entre las entradas. Y en este caso, el resultado obtenido es de 2.41. Para los efectos del ejercicio que vamos a hacer en este momento, o en los siguientes ejercicios, vamos a redondear a dos cifras. Vamos a continuar con las modalidades del costo promedio. Costo promedio móvil consiste en registrar diariamente los movimientos, tanto de entrada como de salida, de modo que después de cada entrada se calcula el promedio con el cual se evaluarán las salidas que ocurran posteriormente. Promedio periódico. Se registran primero todas las entradas de un determinado periodo, semana o mes, y al término del mismo se calcula el costo promedio y con este se evalúan todas las salidas que hayan sucedido en dicho periodo. El costo detallista consiste en evaluar sus inventarios al precio de venta disminuido con el margen de utilidad bruta que tengan en el ejercicio, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley. Y nos referimos a la ley del impuesto sobre la renta federal en el artículo 41. A continuación, vamos a revisar un ejercicio. Y el ejercicio dice así. Registrar en la tarjeta de almacén las siguientes operaciones con el producto libreta profesional. El 3 de mayo de 2022 se compran 20 libretas a 30 pesos cada una. Por lo tanto, yo pagué 600 pesos. El 10 de mayo de 2022 se compran 15 libretas a 32 pesos cada una. Por lo tanto, pagué 480 pesos. El 12 de mayo se venden 10 libretas. El 13 de mayo de 2022 nos devuelven 5 libretas defectuosas. Y el 21 de mayo de 2022 devolvemos 10 libretas defectuosas. Únicamente se registrará en la tarjeta auxiliar de almacén en la cual se manejan costos. Por lo tanto, no se suministra el importe de las ventas. Y para resolverlo, vayamos a la pizarra. Bueno, el ejercicio me dice que se adquirieron algunos, algunas libretas. En este caso, yo voy a emplear el mayor auxiliar de almacén, que es una tarjeta como esta, que tiene el artículo, el tamaño, la unidad, la fecha, referencia, en especie, cuántas entradas, salidas y existencias tengo, costo unitario, costo promedio y los valores, es decir, el valor monetario. Debe haber y saldo. En este mayor auxiliar de almacén ya está llenado. Y acá yo tengo que es libreta, profesional, la unidad es pieza y aquí está la fecha. Entradas. Se considera que yo adquirí 20 libretas, por lo tanto, mi existencia es 20, a un costo de 30 pesos. Yo traje estas libretas nada más para ilustrarles. Yo sé que no son tamaño profesional, pero las vamos a utilizar. Entonces, yo adquirí primero 20 libretas a un costo de 30 pesos. Por lo tanto, por todas estas libretas, yo pagué 600 pesos y mi saldo es 600 pesos. Acá las vamos a colocar. Posteriormente, el día 10 de mayo, yo adquirí 15 más y me costaron a 32 pesos. Aquí le coloqué cuánto me costaron y adquirí 15 más. Las libretas son el mismo producto, pero las primeras están a un costo de 30 y las siguientes las adquirí más caras a 32 pesos. Por lo tanto, en mi existencia, yo ya tenía 20 más 15. Ahora tengo 35 libretas. Estas están valuadas a un costo de 32 pesos. Entraron 15 por 32. Yo tengo un costo de 480 que debo sumar al saldo anterior y me da como suma 1,080. Ahora, el día 12 de mayo salieron 10 libretas. 35 menos 10, que yo voy a quitar, me van a quedar únicamente 25. Ahora, ¿a qué costo voy a evaluar estas? Si las primeras me costaron 30, las siguientes 32, ¿a qué costo voy a evaluarlas? Es lo que vamos a analizar. Vamos a dejar aquí nuestras libretas y vamos a analizar qué fórmula emplear. Ahora, los costos promedios se obtienen de la siguiente manera. Se suma el importe acumulado de las erogaciones aplicables en el periodo entre el número de artículos adquiridos. En este caso, los 1,080 entre 35. ¿Por qué? Porque yo pagué 600 y 480, 1,080 entre 35. Porque primero adquirí 20 libretas y posteriormente adquirí otras 15 más. Por lo tanto, tengo 35 libretas en existencia. Ahora, el día 12 de mayo tengo como salidas 10 libretas. 35 menos 10, vamos a quitarle 10. Ahora tengo en existencia 25. Las voy a evaluar como esta fórmula. Vamos a redondear a dos cifras y salen a 30.86. Por 10, 308. 1,080 menos 308.6 me da un total de 771 pesos con 40 centavos. Sin embargo, el día 13 de mayo me devuelven 5 libretas defectuosas. Estas libretas estaban defectuosas, ahora entran otra vez aquí a mi almacén. Por lo tanto, 25 más 5 más que entraron, ahora tengo 30. Las voy a evaluar a este mismo costo. Esta fórmula únicamente se va a volver a calcular cuando yo tenga ingresos por compras. Por lo tanto, si yo no he comprado más libretas, este costo lo voy a seguir manejando como costo promedio. Entonces, entraron 5 por 30.86, entraron 154 pesos con 30 centavos, se suman a lo que yo ya tenía aquí y me da un total de 925 con 70 centavos. Sin embargo, yo me doy cuenta el día 21 de mayo que hay más libretas defectuosas y decido regresarlas a mi proveedor. Es decir, tomo las libretas defectuosas, tomo las que están aquí defectuosas más las que ya me habían regresado y las regreso a mi proveedor. Es decir, salen ahora. 30 menos 10 que ya salieron, ahora tengo en existencia 20 libretas. Y van a evaluarse al costo que ya habíamos calculado de 30.86. Aunque yo las adquirí a 30 y a 32, saco el costo promedio y es de 30.86 el que sigo manejando. Porque únicamente se calcula cada vez que yo realizo compras. Como ahorita no he realizado compras, manejo este mismo costo. 30.86 por 5 me da 154.3, lo cual me da un total de 925.7. Y el día 21 salieron estas 10, ahora 30 menos 10 son 20. 10 por 30.86 me da un total de 308.6. Y mi inventario queda evaluado en 617 pesos con 10 centavos. Esta cantidad es la que debemos de tomar en cuenta para el siguiente ejercicio. Fíjense bien, 617 pesos es en lo que yo tengo evaluado este inventario. Este ejercicio lo vamos a volver a hacer más adelante, pero ahora sí considerando el costo de las ventas. Bueno, vamos a ahora sí analizar el costo de las ventas. Y para ello vamos a ver el método de registro con mercancías. El método de registro con mercancías, para registrar las transacciones con mercancías, existen dos sistemas básicos. El de sistema de inventarios perpetuos o continuos y el sistema analítico o de inventarios periódicos. Sistema de inventarios perpetuos o continuos consiste en registrar las operaciones de mercancías de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el valor del inventario final, el costo de lo vendido, la utilidad o pérdida bruta. Y este está legislado en el artículo 76 de la ley del ISR en el capítulo 14. Obligaciones de las personas morales. Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados según se trate conforme el sistema de inventarios perpetuos. Este sistema de inventarios perpetuos es conveniente, es muy conveniente llevarlo debido a que podemos llevar un registro real de lo que entra y sale de mercancía, un costo real y podemos cotejar las existencias que tenemos en nuestro almacén físicamente, las cotejamos con lo que nosotros tenemos en nuestros registros. Por lo tanto, es muy conveniente llevar este método de registros de inventarios perpetuos. ¿Qué cuentas se utilizan en este método? Las cuentas que se utilizan en el método de registro de inventarios perpetuos son almacén, costo de ventas y ventas. Vamos a analizar la primera. Almacén. La cuenta de almacén es una cuenta del activo circulante y carga por el valor del inventario inicial, por el valor de las compras, el valor de los gastos de compra y el valor de las devoluciones sobre ventas a precio de costo. Abona por el valor de las ventas a precio de costo, el valor de las devoluciones sobre compras, de las rebajas sobre compras y su saldo es deudor, por lo que representa el valor de la mercancía existente en el almacén. La siguiente cuenta es costo de ventas. Se carga por el valor de las ventas a precio de costo y se abona por el valor de las devoluciones sobre ventas a precio de costo. Su saldo es deudor y representa el importe del costo de las mercancías vendidas. La cuenta de ventas es una cuenta del activo circulante, la cual abona por las ventas que yo realizo a precio de venta y va a cargar por el valor de las devoluciones sobre ventas a precio de venta. Ahora, vayamos a la pizarra para analizar cómo se registran estas cuentas en el esquema de mayor. Y yo tengo aquí mis cuentas. Primero, vamos a analizar cómo se utiliza este método de inventarios perpetuos. Yo voy a manejar dos costos. El costo de la mercancía a precio de venta y el costo de la mercancía a precio de costo. Bueno, vamos a checar aquí. Cuando yo realizo una compra, se carga directamente al almacén. Cuando yo realizo una venta, sale del almacén esta mercancía a precio de costo y abona a almacén cargando directamente a esta misma cantidad al costo de ventas. Y las ventas de mercancía abonan de la cuenta de ventas, pero a precio de venta. Ahora vamos a ver el registro de operaciones menos frecuentes. Este registro es como si registrara una venta. Vamos a ver las devoluciones sobre compras. Las devoluciones sobre compras abonan al almacén, como en el caso de las 10 libretas que yo regresé. Abona al almacén porque está saliendo de aquí del almacén y este es a precio de costo. Las rebajas sobre compras también salen del almacén, aunque no sale la mercancía, pero sí va a rebajar el costo. Por lo tanto, se abona al almacén. Rebajas sobre ventas. Las rebajas sobre ventas únicamente se van a cargar a la cuenta de ventas a precio de venta porque me va a disminuir este costo. Y en el caso de clientes, va a abonar a clientes. Depende de que si hago una venta a crédito o de contado, puede ser que abone a caja o a bancos. En el caso de las ventas a crédito, abona a clientes. Entonces, devoluciones sobre ventas. Cuando yo tengo una devolución sobre ventas, tengo que hacer dos registros, a precio de venta y a precio de costo. Las devoluciones sobre ventas cargan a ventas a precio de ventas y abonan a clientes. Y a precio de costo cargan al almacén abonando a costo de ventas por el costo de la mercancía devuelta por los clientes. Bueno, a continuación vamos a ver un ejercicio. El mismo ejercicio que ya habíamos visto de las libretas. Vamos a checar ese ejercicio, pero ahora considerando que el costo de las ventas va a ser de 40 pesos. Entonces, veamos el ejercicio. El mismo ejercicio que ya tenemos, pero ahora vamos a tomarlo en cuenta con un precio de venta de 40 pesos. Bueno, vamos a checar el ejercicio. Y el ejercicio dice así. Registrar en el libro diario y esquemas de mayor las siguientes operaciones con el producto libreta profesional. Es el mismo ejercicio. Sin embargo, aquí la diferencia está en el día 12 de mayo, que se venden 10 libretas a un precio de venta de 40 pesos y con un costo de 30.86 cada una a crédito. Vamos a registrar este ejercicio con el método de inventarios perpetuos o continuos, para lo cual vamos a la pizarra nuevamente para checar la solución de este ejercicio. Y primero dice que el 3 de mayo nosotros adquirimos 600 pesos en mercancías y, por lo tanto, carga almacén y abona proveedores porque fue una compra a crédito. El día 10 de mayo yo adquirí 480 pesos en mercancía y carga almacén y abona proveedores. Estos 480 pesos de mercancía que fueron las libretas, que primero adquirí a un precio y posteriormente a otro precio. Bueno, el día 12 de mayo voy a tener una venta. Voy a vender las libretas a un precio de 40 pesos. Vendí 10 libretas, por lo tanto, son 400 pesos que abonan a ventas y cargan a la cuenta de clientes porque fue una venta a crédito. Ahora, este es el precio de venta. Este es el precio de venta. Vamos ahora a registrarla por el precio de costo. Abona almacén 308.6 y carga a costo de ventas 308.6. ¿Qué son el costo que yo había evaluado mis libretas? Entonces, ahora, el día 13 de mayo me devuelven 5 libretas. A 40 pesos voy a cargar a ventas esos 200 pesos y abono a clientes 200 pesos. El día 13 de mayo voy a registrar esta misma devolución, pero ahora a precio de costo. Carga a almacén y abona a costo de ventas. Si se dan cuenta, aquí lo puse como número 4 y 4A, ya que se refiere a la misma operación, pero esta es a precio de venta y esta es a precio de costo. Como fue una devolución, son los asientos contrarios a una venta. Ahora, el siguiente día, yo devolví a los proveedores 10 libretas. Por lo tanto, abonan a almacén y carga a proveedores los 308.6 pesos que yo ya había evaluado en el ejercicio número 1. Entonces, vamos a ver cómo queda en los esquemas de mayor. Primero, adquirí las libretas por un precio de 600 pesos. Posteriormente, adquirí más, pero ahora me costaron a 480. Y posteriormente, yo realicé una venta. Aquí se registra. Y de esta venta, me devolvieron la mitad de las libretas. Aquí está a precio de costo el cargo. Y posteriormente, yo devolví 10 libretas. Entonces, salen del almacén. Por lo tanto, se suman aquí estos asientos y me da un saldo de 617 pesos que me va a coincidir con el saldo que yo tenía en mi tarjeta de almacén, si se dan cuenta en el primer ejercicio. Ahora, ventas. La cuenta de ventas abono por la venta que yo realicé primero de las libretas. Y aquí cargó por la devolución de las 5 libretas. Recuerden que este es a precio de venta. Por lo tanto, ahora en ventas, me queda un saldo de 200 pesos. Costo de ventas. El costo de ventas. Aquí hicimos un cargo por la venta que yo había realizado en la primera ocasión. Y después, me hicieron una devolución. Por lo tanto, aquí abono. Entonces, este asiento coincide con este de almacén, si se dan cuenta. Aquí salió del almacén y cargó a costo de ventas. Posteriormente, en la devolución, aquí entró al almacén y abonó a costo de ventas. Por lo tanto, mi costo de ventas quedó en 154 pesos con 30 centavos. Y la cuenta de clientes, aquí primero había adquirido las libretas a crédito, las 10 libretas, me regresó 5. Por lo tanto, nada más me va a deber 5. Y aquí, acuérdense que estas libretas son a 40 pesos. Por eso me da este costo de aquí. Los proveedores van a quedar aquí. Primero, ya había adquirido las mercancías a 600 y 480 pesos. Devolví 10 libretas. Aquí le resto el costo. Por lo tanto, me queda un saldo en proveedores de 771 pesos con 40 centavos. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que recuerdes perfectamente cuáles son las cuentas que se utilizan en el método de inventarios perpetuos. Son ventas, costo de ventas y almacén. Si quieres regresar posteriormente el video para analizar poco a poco los ejercicios, lo puedes hacer. Esto ha sido por hoy. Todo, todo, todo por hoy. Te agradezco tu atención y nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!